Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que ya se encuentren listos para la misa con niños y si no, yo, Borreguín, les voy a ayudar. Lo primero es bañarnos y ponernos una ropa muy bonita para celebrar juntos esta fiesta con Jesús y después buscar un lugar muy adecuado para esta misa. Puede ser la sala, puede ser el comedor o un lugar donde podamos todos juntos estar celebrando esta fiesta con Jesús. Y hablando de juntos, ¿por qué no invitamos a nuestros hermanos, a nuestros papás y así todos juntos poder celebrar nuestra fe, esta misa especial para todos los niños? Pero por último, no se nos olvide nuestro corazón. Hay que amar mucho a Dios y prepararnos porque esta fiesta es de amor. Y por último también, ahorita vamos a comenzar con las intenciones. Muchos niños, amigos de Jesús, como tú y como yo, hemos mandado nuestro video para pedir por una intención especial. Tú también puedes pedir desde ahí o mandarnos un video donde podamos compartir esa intención especial y así juntos poder celebrar esta misa con niños. Así que comencemos. ¡Sí! Yo pido por los enfermos de COVID, por los doctores que nos están salvando y por que se acabe esta pandemia. Gracias Dios por cuidar mi familia, por que la gente coma y no quiero que la gente esté en el hospital y que la gente no esté en la calle y que puedan tener dinero para comprarse cosas, comida o cosas así. Gracias Jesús por cuidar a mi familia y te pido por los niños pobres que están en la calle y por los perros que están en la calle para que puedan comer y estar sanos. Amén. Diosito, te pido por los niños que no tienen casa, papás, familia, comida, por los hospitales, que los doctores puedan cuidar a los enfermos y que los científicos hagan más vacunas para curar a todo el mundo y que ya no haya más COVID-19. Te pido por las familias que sufren, por sus familiares que tienen COVID, por los abuelitos, por las personas que están enfermas de otro virus o que están mal. Amén. Esta es mi petición. Diosito, cuídanos a nosotros, a los gatitos y a los perritos, a la familia, a los sacerdotes que van a cuidar a los enfermos. Amén. Hoy Jesús te quiero pedir por todos los enfermos de COVID y que los doctores no se enfermen, por todos los padres y por los pobres que tengan casa y tengan comida. Amén. Señor Jesús, quiero pedirte por todos, por todas las personas que estén con salud, que esta pandemia se acabe y que mi papá, mi mamá, mi hermanita y yo tengamos salud para seguir acá viviendo. Jesús, te pido por los niños que no tienen hogar, comida y también te pido por los que están enfermos y que los científicos ya hagan las vacunas. Amén. Te pido, Jesús, por los que no tienen comida, proveles que no pasen amos. Amén. Diosito, te pido por las enfermeras y las tratores y por mis abuelitos y por mi padre Bodeo. Diosito, te pido por toda mi familia, por mi mamá, por mi papá, por Nancy, por Geni y por mis abuelitos. También te pido por mis primos y también por los enfermos que tienen COVID. Buenos días, señora, aquí soy otra vez, vengo a tu mesa a cantar y a tu palabra a escuchar. Buenos días, señora, aquí soy otra vez, vengo a tu mesa a cantar y a tu palabra a escuchar. Buenos días, señora, aquí soy otra vez, vengo a tu mesa a cantar y a tu palabra a escuchar. Buenos días, señora, aquí soy otra vez, vengo a tu mesa a cantar y a tu palabra a escuchar. Tengo una amiga que me ingresa y que me quiere contar todas las cosas que Jesús enseñó. Y que la cruz murió y que resucitó y que la hoja se quedó por amor. Buenos días, señora, aquí soy otra vez, vengo a tu mesa a cantar y a tu palabra a escuchar. Buenos días, señora, aquí soy otra vez, vengo a tu mesa a cantar y a tu palabra a escuchar. Bienvenidos a la casa de nuestro amigo Jesús, donde vamos a celebrar nuestra fe. Me da mucho gusto poder llegar hasta sus hogares, ahí con su familia y poder compartir esta celebración de nuestra fe. Y me da mucho gusto también empezar con las intenciones que nos han compartido. Ustedes han visto que muchos niños nos han mandado sus videos con su intención y niños de distintos países. Entonces nos damos cuenta que esta misa nos une a todos en muchos países, nos une a todos los amigos de Jesús que vivimos en este mundo. Así que gracias por sus videos, gracias por participar y gracias por compartir sus intenciones que hoy vamos a pedir de manera muy especial por ellas y por cada una de las intenciones que tenemos en nuestro corazón. ¿Y cómo comenzamos? Así es, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y ahora vamos a guardar un momento de silencio para pedirle perdón a Jesús por aquellas veces donde nos hemos portado mal. Donde tal vez hemos dicho malas palabras, donde no hemos hecho nuestros deberes en la casa, donde hemos contestado mal a nuestros seres queridos. En fin, cada una de esas cosas que pone triste a Jesús, ahorita vamos a pedirle perdón. Perdón, Señor, perdón, hoy yo quiero pedirte 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 perdón. Dije no a mi mamá, dije no a mi papá, dije no a tu palabra, Jesús. Dije no a mi mamá, dije no a mi papá, dije no a tu palabra, Jesús. Y ahora vamos a hacer esta oración donde ustedes me ayudan a repetir la parte final. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor ten piedad, Señor ten piedad Tú que has hecho pobre para enriquecernos, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor ten piedad, Señor ten piedad Y ahora vamos todos a cantar con mucha alegría en nuestro corazón el canto de gloria Nuestro Padre que es nuestro creador, gloria a Dios, gloria, cantemos aleluya Gloria a Dios, gloria, alabar el nombre del Señor, gloria a Jesucristo nuestro salvador Gloria a Dios, gloria, cantemos aleluya, gloria a Dios, gloria, alabar el nombre del Señor, gloria al Espíritu consolador Gloria a Dios, gloria, cantemos aleluya, gloria a Dios, gloria, alabar el nombre del Señor Gloria a Dios, gloria alabar el nombre del Señor, gloria a Jesús, gloria alabar el nombre del Señor Y ahora sí, con un corazón muy feliz, vamos a hacer esta oración Entonces, todos ahí en nuestra casita, vamos a juntar nuestras manos y vamos a escuchar con mucha, mucha atención Sé propicio Señor con tus siervos y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Y ahora vamos a abrir los oídos de nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios Lectura del libro del profeta Jeremías Hay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado Y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen Les pondré pastores que las apacienten, ya no temerán ni se espantarán Y ninguna se perderá Miren, viene un tiempo, dice el Señor En que haré surgir un renuevo en el tronco de David Será un rey justo y prudente Y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia En sus días será puesto a salvo Judá Israel habitará confiadamente Y a él lo llamarán con este nombre El Señor es nuestra justicia Palabra de Dios El Señor es mi pastor, nada me faltará El Señor es mi pastor, nada me faltará El Señor es mi pastor, nada me faltará En verdes praderas me hace reposar Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas El Señor es mi pastor, nada me faltará Por ser un Dios fiel a sus promesas Me guía por el sendero recto Así, aunque camine por cañadas oscuras Nada temo, porque Tú estás conmigo Tu vara y Tu callado me dan seguridad El Señor es mi pastor, nada me faltará Tú mismo me preparas la mesa A tu despecho de mis adversarios Me unges la cabeza con perfume Y llenas mi copa hasta los bordes El Señor es mi pastor, nada me faltará Tu bondad y Tu misericordia Me acompañarán todos los días de mi vida Y viviré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi pastor, nada me faltará Vamos en el tren Vamos en el tren Vamos en el tren A la patria celestial Súbete amiguito Es un tren muy especial Es el tren del Evangelio Vamos todos a subir Vamos niños que invitamos a subir a nuestro tren Vamos en el tren Vamos en el tren No me importa de dónde tú vengas Ni tu raza, ni cuantos venas Si en tu corazón tienes a Cristo Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás Uh, 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 vamos en el tren Uh, 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 vamos en el tren El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Y ahora vamos a disponer nuestro corazón para escuchar como Jesús nos habla a través de su Evangelio En aquel tiempo En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús Le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Entonces les dijo Vengan conmigo a un lugar solitario Para que descansen un poco Porque eran tantos los que iban y venían Que no les dejaban tiempo ni para comer Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo La gente los vio irse y los reconoció Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio Y se les adelantaron Cuando Jesús desembarcó Vio una numerosa multitud que lo estaba esperando Y se compadeció de ellos Porque andaban como ovejas sin pastor Y se puso a enseñarles muchas cosas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Y ahora le damos un beso a Jesús Por estas lindas palabras que nos acaba de compartir Hoy en este evangelio Vemos como Jesús estaba con sus apóstoles Y estaban enseñando acerca del amor de Dios a mucha gente Pero llegó un momento donde ya se cansaron Y Jesús los invita a irse a un lugar retirado Porque Jesús quería descansar con ellos Convivir, platicar, recuperar las fuerzas Pero bueno, en fin La demás gente los encontró Y Jesús siguió predicando y hablando del amor de Dios Pero esto nos enseña algo muy importante Cómo Jesús cuidaba a sus amigos Cómo Jesús convivía con ellos Y compartía su tiempo, el descanso, la alegría Yo creo que Jesús también quiere que nosotros Compartamos nuestra alegría Nuestro descanso, nuestro tiempo Con nuestros amigos ¿Qué te parece si nos juntamos con nuestros amigos? Con aquellos que también aman mucho a Jesús Estaría muy bueno que juntos Hiciéramos oración Que tal vez leyéramos la Biblia Que hiciéramos cosas buenas Para ayudar a la demás gente Te puedes juntar con tus amigos del catecismo De la escuela Con tus familiares Y así ser un grupo de puros amigos de Jesús Que estamos compartiendo el amor Que Él nos ha enseñado Así que busquemos juntarnos todos Como amigos de Jesús Y ahora te invito a que veas la representación Que el equipo de Misa con Niños Nos ha preparado muy especialmente para nosotros Mami, mami Ya por fin terminé el año escolar Descansaré y dormiré más Se dice gracias a Dios Mami, ¿qué estás haciendo? Te veo muy cansada Lo ocuparé para el curso de catecismo Si no es este lunes Acuérdate que me vas a ayudar Y un fin, me gusta hacer Que en mi parroquia Vete a descansar Mami, para hacer que yo nunca me canso Jesús nos enseña a sentir el llamado Y manifestar nuestra fe Y compartirla y ofrecerla con amor A quien quiera escucharla Y creo que este curso de verano Será una oportunidad que me dan A los hijos de Jesús Para manifestar tu vida Ok, mami Ayúdenme y verás A cumplir nuestra misión De la misión Hola amiguitos Nuestro propósito semanal El día de hoy es Hacer oración Por todos esos niños Que están en la calle trabajando Y también ofrecer Todo nuestro descanso Para que ellos tengan bien Y mucha paz Y la misericordia de Dios Este con ellos Hasta luego Y ahora después de haber descubierto El mensaje que Jesús Nos quiere compartir En su evangelio ¿Qué les parece Si profesamos nuestra fe? Así es Vamos a poner nuestra mano así Para decir que estamos Jurando Y que creemos En lo que Jesús Nos ha enseñado Y a través de su iglesia A cada pregunta Vamos a decir Sí creo ¿Creen ustedes En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra? Sí creo ¿Creen en Jesucristo Su Hijo único Y Señor nuestro Que nació de la Virgen María Padeció y murió por nosotros Resucitó Y está sentado A la derecha del Padre? Sí creo ¿Creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de los muertos Y en la vida eterna? Sí creo ¿Esta es nuestra fe? ¿Esta es la fe de la iglesia Que nos gloriamos de profesar En Jesucristo Nuestro Señor? Amén Y ahora sigue el momento De las ofrendas Donde yo voy a preparar El pan y el vino Para que venga Jesús A encontrarse con nosotros ¿Qué te parece Si tú también pones tu ofrenda? Una buena intención De hacer una acción buena Durante toda la semana Muy bien Los hombres trabajaron De trigo sacaron La harina para el pan Las uvas las cortaron Con ellas prepararon El vino Y aquí está Las uvas las cortaron Con ellas prepararon El vino Y aquí está Dios del universo Hoy te presentamos Este vino Y este pan También te ofrecemos Todo lo que hacemos Y nuestro corazón También te ofrecemos Todo lo que hacemos Y nuestro corazón Oren hermanos Para que este sacrificio Miedo y ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Dios nuestro Dios nuestro Que con la perfección De un único sacrificio Pusiste fin A la diversidad De sacrificios De la antigua ley Recibe las ofrendas De tus fieles Y santificalas Como bendijiste La ofrenda de Abel Para que aquello Que cada uno Te ofrece En honor De tu gloria Sea de provecho Para la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno En quien vivimos Nos moveramos Vemos y existimos Y todavía peregrinos En este mundo No solo experimentamos Las pruebas cotidianas De tu amor Sino que poseemos Ya en prenda La vida futura Porque al poseer Las primicias Del Espíritu Por el cual Resucitaste a Jesús De entre los muertos Esperamos disfrutar Eternamente Del misterio pascual Por eso Te alabamos Con todos los ángeles Y proclamamos Tu gloria Con alegría Diciendo Santo, santo, santo Dicen los querubines Santo, santo, santo Es nuestro rey Y a ver Santo, santo, santo Es el que nos revive Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria Es, porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria Es, cielo y tierra pasará Más sus palabras no pasará Cielo y tierra pasará Más sus palabras no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Bendito es el que viene Bendito es el que viene Bendito es el que viene En nombre del Señor Usana en las alturas Usana al Señor Santo, santo, santo Es el que nos revive Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria Es, porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria Es, cielo y tierra pasará Más sus palabras no pasará Cielo y tierra pasará Más sus palabras no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques Estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Gracias Jesús por estar cerquita de nosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será dramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Jesús entra en mi corazón Conocerte es mi oración Dame amor, dame luz Quiero ser como tú Quiero ser como tú Jesús entra en mi corazón Jesús entra en mi corazón Conocerte es mi oración Dame amor, dame luz Quiero ser como tú Jesús entra en mi corazón Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces digno De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Rogelio Y cada uno de los obispos De sus diócesis Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Como hijos de Dios Hermanos de Jesús Vamos a hacer La oración Que Él nos enseñó Para hablar Con nuestro Padre Que tanto Nos ama Padre Padre Nuestro Que estás en el cielo Santo y Cado Sea tu nombre Venganos Vosotros Tu reino Haga Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro Padre Cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Amén Líbranos De todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hermanos, como amigos de Jesús, vamos a compartir un signo de paz, un signo de mucho amor y de mucha alegría a cada una de las personas que se encuentran a nuestro alrededor para demostrarles que Dios está en nuestro corazón. Cordero de Dios, que purifica soy, que purifica soy el pecado del mundo, de nosotros piedad. Cordero de Dios, que purifica soy, que purifica soy el pecado del mundo, de nosotros piedad. Cordero de Dios, que purifica soy, que purifica soy el pecado del mundo, Danos siempre la paz. Danos siempre la paz. Danos siempre la paz. Danos siempre la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a aprovechar este momentito que tenemos a nuestro amigo Jesús aquí con nosotros para decirle que lo amamos con todo nuestro corazón. Que estamos seguros de que Él está aquí en la Eucaristía. Que queremos recibirlo, pero ya que no podemos hacerlo a través de la pantalla, le pedimos que venga espiritualmente hasta nuestra familia, hasta nuestro hogar, que se quede en nuestro corazón. Y ahí poderlo abrazar y sentir toda su gracia, su amor, su alegría. Y vamos a decirle que siempre, pero siempre, queremos ser sus amigos. Cuerpo de Cristo. Amén. Te quiero contar, Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, no tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comunicarme, haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan, completo estás y así te das. Estás ahí por mí, te reconoces, que soy tu pequeño soy. De ahora en adelante, nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, en que no te puedo ver. Te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Te quiero convulgar, abrirte mi corazón. Así de paro en par, eres mi mejor amigo, Jesús. Muy bien, pues antes de terminar nuestra celebración, vamos a regalarle una oración a nuestra Madre del Cielo. Vamos a hacer nuestra oración final. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Y antes de dar la despedida, quiero pedirles, como siempre les estoy pidiendo, primero, que oren mucho por nosotros. Oren mucho por el Padre Borre, que me alegra mucho cuando ponen las intenciones que piden por mí. Muchas gracias y gracias por toda la oración que hacen por todo el equipo que realizamos esta misa con niños, porque gracias a su oración, Dios nos da mucho amor y muchas fuerzas para seguirlo realizando. También pedirles que si quieren participar aquí en la misa con niños, nos manden un correo. Aquí, donde aparece el correo, mándenos un mensajito de que quieren participar, de que quieren apoyar, de qué manera pueden contribuir para que nosotros podamos seguir haciendo esta misa con niños. Y tercero también, acuérdense que estamos haciendo un campamento, un campamento virtual por parte de Ilumina Kids. Entonces, ya va a empezar, ya va a empezar. Entonces, hoy es el último día para que, si se quieren inscribir y los que ya se inscribieron, pues mañana vamos a empezar a hacer todas las actividades que vamos a compartir en esta gran semana, muy emocionante, estamos preparando muchas sorpresas. Así va a estar yo, el mago Alexis, y todo el equipo de Ilumina Kids participando para pasar una semana sensacional. Y bueno, pues entonces, pórtense bien todos y recuerden que tenemos mucha tarea que Jesús nos ha pedido para hacerla en nuestra vida. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye. Bye. Tenemos al Padre, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu, para estar agradecidos. Tenemos al Padre, 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 tenemos al Padre. Hola a todos, el verano ya está aquí y junto al Mago Alexis y el equipo de Ilumina Kids, hemos preparado algo muy especial para ti. Así es, hemos preparado el primer campamento virtual de Ilumina Kids, es para niños de 6 a 12 años. Y ahí podremos jugar, bailar, cantar y sobre todo, podemos conocer más a nuestro amigo Jesús. Será del 19 al 25 de julio y los primeros 5 días vamos a convivir a través de videollamadas con niños de varias partes de México y de todo el mundo. Y los últimos 2 días estaremos compartiendo videos exclusivos hechos por el equipo de Ilumina Kids y Míos. Una semana antes de comenzar con el campamento, les vamos a enseñar cómo armar su propia casa de campaña con cosas que pueden encontrar en su casa. También les vamos a enviar la lista con todo lo que necesitan para que podamos divertirnos a lo grande, en los juegos, en los talleres y en las sorpresas que tenemos para ustedes. Niños y niñas, si quieren participar, díganle a sus papás que entren a la nueva página de iluminamás.com, en la pestaña de experiencias, ahí van a poder encontrar toda la información para poder inscribirse y vivir esta gran aventura. Si quieres ser mejor amigo de Jesús, nos vemos en el campamento virtual de Ilumina Kids. Ánimo, sé feliz y bendiciones. Bye, bye. ¡Gracias!